y alumnas de quinto año, alumnos y alumnas de quinto año, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En la clase pasada, habíamos hablado acerca del Estado. Claro, ¿qué cosa viene a hacer el Estado? Pero antes de empezar con el tema, es bueno refrescar la memoria a ustedes, refrescar la mente. Así como les he dicho a los alumnos del tercer año de media, el profesor Ginés va a realizar su trabajo fomentando una educación formativa y una educación sistemática o científica. Porque la educación formativa lo habíamos dejado, o lo había dejado para que los padres de familia eduquen a sus hijos. Y todavía les decía, no se necesita ir a la universidad, al colegio, al instituto, para que el padre de familia realice un trabajo, digamos, de orientación a sus hijos, de aconsejamiento a sus hijos, de la puesta en praxis de los valores a sus hijos, ¿no? Más bien lo que tenemos que hacer nosotros ahora, nosotros los maestros, también ocuparnos de una educación formativa. Porque sería importantísimo, por ejemplo, que los de las futuras generaciones, los que van a ser profesionales en el futuro, no falten el respeto desde la casa hasta la de mayor jerarquía. Ustedes recordarán de que hubo un faltamiento de respeto de un congresista, de un congresista al presidente de la República. Eso lo han pasado por televisión, eso lo han pasado por los diferentes medios de comunicación. Y después, al día siguiente, a los 24 o a la semana, pidió perdón. Pidió perdón. Seguramente pensó de que nadie me está viendo aquí, nadie me está cuidando, nadie me está protegiendo. Entonces, voy a lanzar. Y lanzó sus frases, lanzó sus oraciones. Eso es falta de respeto a la autoridad. Entonces, el profesor Gines ha pensado de que aprovechando del desarrollo humano, el curso, el área de desarrollo personal, trabajar también con un sistema educativo formativo, donde nos invita a recordar y poner en práctica los valores. Entonces, el respeto, como un profesional, va a faltar el respeto a otro profesional. En todo caso, que dialoguen, pues, que conversen, pues, que charlen, pues. Entonces, la formalidad, todas las cosas deben ir en forma normal, formalizado. No podemos agarrar y hacer las cosas así por partes. Entonces, la empatía debe poner en práctica. Estamos formando ahora a nuestros alumnos para que mañana más tarde, o cuando sean profesionales, sean empáticos en su centro de trabajo, en la casa. Pero eso tiene que ir con la praxis desde ahora, en forma gradual y lenta. La integridad, no solamente desde el punto de vista laboral, sino en todos los campos, en todas las actividades humanas, debe ser íntegras. Y la resiliencia, la resiliencia, no tirar la toalla, ser resilientes. Eso es importante también. Muy bien, he estado observando sobre los trabajos que van desarrollando ustedes. Y para qué hay tres o cuatro alumnos y alumnas que no están cumpliendo en forma normal, en forma regular, pero debe haber problemas seguramente. No sé, voy a tener que conversar con el profesor calle, no tengo el número de su teléfono, de su celular, no sé, como estamos todavía esto de sin salida, por esta cuestión de la pandemia, no tengo la oportunidad de conversar, porque él debe de saber el por qué la alumna tal, o la alumna tal, o el alumno no están cumpliendo regularmente. Porque al final le van a tener nota, y ¿qué nota se le va a poner? Papá, mamá, ya puedes, yo dejé el número de teléfono para que me llamen, para que me expliquen, para que me informen qué es lo que está sucediendo. Bueno, pues, por favor, ya hay notas ya que se están subiendo también, hay notas que se están subiendo, y a partir de ahora voy a poner notas ya de la asistencia a la puntualidad, la responsabilidad, y voy a poner notas también acerca del trabajo, acerca del trabajo que van desarrollando. ¿Sí? Listo. En esta clase voy a tener que hablar, y ustedes con su cuadernito, con su blogcito, con su libretita, con su lápiz, con su lapicero, para que anoten los puntos que crean por conveniente. ¿Qué es lo que tienen que aprender? Y aprender significa el cambio de actitud, el cambio de comportamiento. Aprender es eso. Eso significa, a través de la experiencia. Y ustedes, alumnos de quinto y secundaria, tienen mucha experiencia. han iniciado en educación inicial. Han llegado a primaria aprendiendo. De primaria han llegado a secundaria aprendiendo, cambiando de actitud. y cuando lleguen a la universidad, van a tener que aprender también ahí, para poner en praxis la profesión que han seguido ustedes, que han adquirido ustedes. Y esa profesión que han adquirido, tendrán que trabajar muy respetuosamente a sus compañeros, a sus colegas de trabajo y a las personas que vienen a solicitar servicios. Mucho respeto con toda formalidad, con mucha empatía, con mucha integridad, y poniendo en praxis la resiliencia. No a cobrar sino a tratar de vencer los obstáculos que se les presenta en la vida. Y cuando hacen eso, son personas resilientes. ¿Se han entendido? Muy bien. Aquí, aquí, tengo la relación ya de los alumnos de quinto y secundaria. Muy bien, los alumnos de quinto y secundaria. Hay dos o tres que me están fallando. Esto ya es el nuevo registro para este mes de septiembre. ya para el no de septiembre ya lo tengo ya confeccionado, ya elaboradito, ya para agarrar y empezar a trabajar, poner las notas, poner la asistencia, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. En esta tarde, en esta tarde vamos a ocuparnos de el Estado peruano y la protección de los derechos humanos. el Estado peruano, señor presidente de la República y la protección de los derechos humanos. Aquí, ¿qué dice sobre la declaración de los derechos humanos? Voy a leer tan solamente el primer artículo a ver qué es lo que dice. ¿Sí? Ahí vamos a ver los derechos humanos. Escuchen. la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, la tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, promulgó esta declaración de 30 artículos el 10 de diciembre de 1948, suscrito por todos los países de la Organización Mundial. Artículo primero, todos los seres humanos, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Ya está. En este sentido, ¿qué dice nuestra Constitución Política del Perú en el artículo número uno, señor Presidente de la República? Este es para el poder. Artículo primero, la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Ahí está. El respeto. Hay que poner en práxis estas cuestiones. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y del Estado. Vamos a hablar de esa situación. ¿Y qué entiendes tú por Estado? El Estado viene a ser la nación jurídicamente organizada. Profesor, ¿qué? ¿Por qué dice usted jurídicamente organizada? porque tenemos este conjunto de normas en base a esta constitución estamos organizados. en base a esta constitución de 1993 estamos organizados. Así nos guste o no nos guste tenemos que poner en práctica los contenidos, los artículos, los títulos de esta constitución y aquí el que no cumple será sancionado. eso es lo que dice la constitución. Entonces nosotros hemos tenido doce constituciones la de 1824 si no me equivoco y la de 1993 la reciente constitución. Y en estas constituciones que hemos tenido nos ha hablado acerca del Estado. Profesor, ¿pero qué cosa es el Estado? Dirán ustedes. El Estado viene a ser la nación jurídicamente organizada. ¿Y por qué decimos jurídicamente organizada? Porque es un conjunto de normas, es un conjunto de leyes, es un conjunto de artículos. ¿Sí? En el Perú, en nuestro país, esa nación jurídicamente organizada que se llama Estado, garantiza el respeto, el respeto de los derechos humanos a través de los siguientes mecanismos, el respeto. tenemos que hacer que nuestros hijos desde la casa se preocupen por poner en praxis el respeto. En la institución donde trabajamos el respeto a la persona humana, en los sitios donde nos encontremos el respeto, en las regiones, etcétera, etcétera, etcétera. Siguientes mecanismos. Uno, la ratificación de todos tratados internacionales sobre los derechos humanos. Los tratados internacionales se han ratificado sobre los derechos humanos, sobre esos 30 artículos de los derechos humanos se han ratificado los países que forman parte de la organización de las Naciones Unidas, de la Corte Internacional, de la AIA, de la organización de los Estados Americanos, etcétera, 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 se encargan de difundir el derecho internacional. dos, la labor de las instituciones públicas, la labor de las instituciones públicas, estamos hablando del Perú, ya, y cuáles son esas instituciones públicas, aquí en nuestro país, número uno, la defensoría del pueblo, estamos escuchando más de 50 mil veces la defensoría del pueblo, el que tiene que agarrar que se cumplan las normas cuando hay actos de indisciplina, la defensoría del pueblo, que se base en los principios y las normas legales, aquí no, algunas veces agarra y porque pertenecen al grupo A o B, son los que se hacen los locos para poder cumplir los derechos humanos, otra labor de las instituciones públicas, labor, o sea, sus funciones, el trabajo, la chamba, el tribunal constitucional, ¿qué cosa viene a hacer el tribunal constitucional? y los organismos de la sociedad civil u organizaciones internacionales, coordinadora nacional de los derechos humanos. Todo esto lo que está en nuestra constitución, aquí, que viene a ser un conjunto de normas, un conjunto de leyes que están tipificados, los derechos y los deberes de nosotros, los tribunanos. ¿Y qué son los derechos? Conjunto de normas y los deberes tenemos que agarrar y cumplir, pues, con ese conjunto de normas, son obligaciones. Tres, la vigencia estricta de la constitución y las leyes y la vigencia estricta de la constitución y de las leyes. Poner praxis. Aquí está. Otro punto. Instituciones públicas encargadas de vigilar que los derechos de los ciudadanos sean respetados por el Estado. ¿Cuáles son o quiénes son esas instituciones públicas en el que tiene que estar vigilante para que el Estado cumpla con sus funciones en cuanto se refiere a derechos humanos? Dice, instituciones públicas encargadas de vigilar que los derechos de los ciudadanos sean respetados por el Estado. el Tribunal Constitucional Función garantiza los derechos constitucionales y la constitucionalidad de las leyes. Esto garantiza. Es decir, el Tribunal Constitucional es un organismo del Estado que se encarga de hacer cumplir las normas, las leyes, de hacer cumplir la Constitución Política de la Constitución de la Supervisa. Supervisa. Si hay una ley en el Congreso que lo han elaborado y no está de acorde con la Constitución, el Tribunal Constitucional tiene todo el derecho de declarar de inconstitucionalidad a esa ley. No vale. Y punto. El número dos. Vamos a ver el número dos. El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué cosa viene a ser el Consejo Nacional de la Magistratura? También está aquí en la Constitución. Aquellos, algunos alumnos que quieran postular a la universidad a estudiar Derecho, por lo menos ya vayan alimentándose de estas cuestiones elementales, básicas. El Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Qué funciones desempeña el Consejo Nacional de la Magistratura? Nombrar a los jueces que ocupan cargos en el Poder Judicial a nivel nacional. Nombrar a los jueces, a las autoridades judiciales, tienen que nombrar ellos. Ratificar a los jueces y fiscales cada siete años. Este fiscal es muy bueno, lo voy a ratificar. Este juez, este fiscal es muy malo, lo voy a dejar en la calle, se va a su casa a freír monos en sartén de palo y se terminó todo. Esa es la función del Consejo Nacional de la Magistratura. Destituir a los vocales de la Corte Suprema y a los fiscales de todas las instancias, o sea, los destituye, los deja afuera, así como nombra también a los débiles los destituye. Tres, el Ministerio Público. ¿Qué funciones tiene el Ministerio Público? Representar a la sociedad, representar a la comunidad para defender la legalidad de los intereses públicos frente a los delitos. ¿Se ha cometido un delito? Entonces, vamos de inmediato al Ministerio Público para hacer reconocimiento y ellos tienen que representar para que se cumpla. ¿Para que se cumpla con ese delito? El fiscal de la nación es el encargado de este Ministerio Público, el fiscal de la nación. Ellos deben ser muy respetuosos y sobre todo tienen que ser personas que manejen dentro de su campo. No se va a aprender porque lo han aprendido ustedes en la universidad con su parte teórica y práctica. se va a trabajar, se va a producir. Me parece estos congresistas que están actualmente en el Congreso de la República están aprendiendo. en otros países en Europa para ser candidato tiene que haberse preparado previamente seis meses, ocho meses. Tenía que haberse estudiado preparado previamente para ser candidato y le dan su constancia de preparación, de capacitación para inscribirse como candidato aquí en Perú. Están asistiendo al Congreso a aprender. No, se va allá a solucionar problemas, se va allá a dialogar, a dictar leyes, a dictar las normas, no se va a aprender. No, no se va a el fiscal de la nación. Cuatro, defensoría del pueblo. ¿Qué funciones desempeña el defensor del pueblo? Reconocer los derechos establecidos en la Constitución. Los derechos reconocidos en la Constitución. Establecer los derechos, el derecho a la vida el derecho al trabajo, el derecho a qué, el derecho a la libertad, el derecho etcétera, etcétera. Aquí está en el segundo artículo, habla sobre los derechos. ¿Qué dice aquí? ¿Qué la libertad, el secreto de la inviolabilidad de sus comunicaciones, a reunirse sin armas, a elegir su lugar de residencia, es un derecho a la igualdad, a la libertad, a la libertad, etcétera, etcétera. aquí tienen ustedes los que van a postular para ser abogados, tienen que manejar la constitución, todo esto van a aprender allá, pero por lo menos ya ustedes, ¿dónde están? ¿Cuántos? La estructura de la constitución, esas cositas básicas, tienen que saberlo, porque en el examen les puede preguntar, pues, me estoy dirigiendo los números del quinto secundaria, defensoría del pueblo, funciones, reconocer los derechos establecidos en la constitución, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, supervisar que el Estado cumpla su función administrativa, claro, la ciudadanía, nosotros tenemos que supervisar, desde de repente desde el alcalde, la aljaldía, las regiones y el gobierno central, ¿por qué? no podemos supervisar como ciudadanos, sí, si nosotros los hemos elegido, ¿para qué? Para que estén cuatro años en el Congreso, en los municipios o en las regiones, en el Congreso no porque son de cinco años, perdón, ¿sí? Pero las regiones y los municipios son de cuatro años, nosotros los hemos encargado para que ellos cuatro años trabajen en beneficio de la comunidad, en beneficio de la sociedad y lo están haciendo o pregunto. Jefe es el defensor del pueblo, el defensor del pueblo. La ciudadanía en defensa de sus derechos, nosotros los ciudadanos en defensa de nuestros derechos, ciudadanos, la comunidad, el pueblo. en el Perú existen organizaciones no gubernamentales, las famosas ONG, organización no gubernamental, es decir, el Estado no supervisa, el Estado no fiscaliza, el Estado no da presupuestos, ellos sabrán cómo mantenerse, pero existen las famosas ONG. Las ONG, organismos no gubernamentales, son instituciones que provienen de la sociedad civil organizada, que vigilan al, que vigilan el cumplimiento y la protección de los derechos humanos por parte del Estado. El Estado está cumpliendo con los derechos humanos, sí o no, supervisa, vigila que la sociedad civil organizada, el pueblo organizado, los habitantes de mayor, digamos, volumen, cantidad organizada, tenemos que aprender a organizarnos también, pues, desde la casa, debe de haber normas familiares en la comunidad, en la localidad, en la región, etcétera, etcétera, etcétera. Protección a los derechos humanos, ¿está el Estado cumpliendo? Estas organizaciones son, ¿cuáles son esos organismos de las ONG u organizaciones? Uno, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Este organismo se creó en el año 1985, en plena época del terror que vivíamos nosotros. y se crea la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en 1985, a raíz del asesinato de nueve periodistas a manos de los comuneros ayapuchanos en la ciudad de Uchulajay. Nueve periodistas, los comuneros ayapuchanos se lo tragaron a estos periodistas en Uchulajay, como quiere decir un distrito en la zona de Uchulajay, en el departamento de Uchulajay. Recién cuando sucede algo, nos ponemos a pensar ¿qué hacemos crear un organismo, pues? Y se creó luego tenemos la Asociación Pro Derechos Humanos, segunda institución para que se respete y se haga cumplir los derechos humanos. La Asociación Pro Derechos Humanos fue fundada en el año 1983 para defender y difundir los derechos humanos en el periodo de violencia. época de violencia, época de violencia, zona sur, hay acucho, etc. Y la Amnistía Internacional, Perú, Amnistía Internacional. Un organismo Internacional supervisor de los derechos humanos con sede en nuestro país. Supervisa, monitorea, observa si se están cumpliendo o no están cumpliendo el Estado con la puesta en praxis los derechos humanos. Los derechos humanos. A eso se refiere. Listo, mis queridos amigos, derechos humanos quinto, tribunales, 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 tribunales. Les voy a dejar algunas actividades para que ustedes vayan avanzando, para que ustedes vayan alimentando su mente, etc., 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 La pregunta dice ¿Cuándo? ¿Cuándo? Anote, por favor. Ángeles, anote. León, anote. ¿Sí? ¿Cuándo el Poder Ejecutivo ¿Cuándo el Poder Ejecutivo administra el país por decreto supremo y por decreto ley? Porque el Poder Ejecutivo algunas veces saca una resolución donde dice por decreto ley y algunas otras veces saca otra resolución que dice por decreto supremo ¿Por qué hay cambio? ¿Qué es lo que sucede en el camino? Les voy a aclarar un poco sobre este punto La función del Poder Ejecutivo es administrar Paulino la función del Poder Ejecutivo es administrar el país por decreto supremo Olivo por Saoñé por decreto supremo esa es su función y algunas veces durante su gestión administra el país por decreto ley el Poder ¿Por qué? ¿La han hecho? ¿Por qué? Ahí está el asunto pero eso es fácil pues profesor claro que es fácil para que el Poder Ejecutivo administre por decreto ley es porque tiene la autorización del Congreso de la República ante el pedido del Poder Ejecutivo por cien días por decir quiere que le dé el permiso pide que le dé permiso del Poder Legislativo al Poder Ejecutivo para que elabore proyectos de trabajo sobre por ejemplo la creación la creación de instituciones para albergar a los jóvenes que están estudiando en las universidades puede ser un proyecto que está enviando el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para que le autorice el Poder Legislativo y le dice muy bien señor Poder Ejecutivo en el Congreso lo hemos visto esto lo hemos tratado y la mayoría de los congresistas han aceptado han aprobado se le da los 100 días para que ustedes puedan cumplir con su proyecto que están enviando se envía dos o tres proyectos por decirlo inclusive todo lo relacionado al presupuesto de un informe completo cuando aprueba el Poder Legislativo esos 100 días esos 100 días el Poder Ejecutivo va a tener que administrar el país por decreto ley y si no le da la autorización tiene que hacerlo por decreto suplente por eso su trabajo de Poder Ejecutivo es administrar el país por decreto suplente ese es su trabajo esa es su función eso es lo que le corresponde al Poder Ejecutivo así como el Poder Legislativo tiene sus funciones que no puede hacer las funciones que le corresponde al Poder Ejecutivo no el Poder Judicial tiene sus funciones que no puede hacer lo que le corresponde al Poder Ejecutivo ni al Poder Legislativo y así sincesivamente en un colegio o en una hecha educativa un profesor no puede hacer lo que le corresponde al director no y si lo hace se sanciona ¿y cómo es la sanción? un memorándum de llamada de atención en un colegio en una edición educativa una llamada una llamada de atención un memorándum porque los memorándum sale al toque no es oficial sino el memorándum es generalmente para un jabón de orejas si estás trabajando mal en forma deficiente ¿ha entendido? listo gracias mis queridos amigos chao